Y desde la tierra del cemento vuelve con más sabor que nunca ¡La pandilla! ¡Tropical! Ella era una niña tan hermosa que a mí me hacía feliz Pero un día el amor se fue, nunca más a te volver Pero un día el amor se fue, nunca más a te volver Dime por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Y sigue el sabor y sigue la alegría porque te canta Antonio Ríos, el chileno Estoy sufriendo y no aguanto más No sé qué hacer para olvidar, estoy sufriendo y no aguanto más No sé qué hacer para olvidar, nunca, nunca entregaré todo mi amor a otra mujer Todo mi amor es para ti, por qué, por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Yo solo quiero amarte como ayer, amor, quiéreme Dime por qué, por qué, por qué, por qué dejaste de quererme Y vuelve, la alegría Bandilla, tóxica Paso frente a casa sin mirarme Te quiero hablar y no lo puedo hacer Paso, paso, paso No te conozco pero te quiero Date la vuelta, quiero mirarte a los ojos Paso, paso, paso Ya espero que pases frente a casa Para mirarte y silbarte Y cuando quiero ver qué pasa Enamorándome estoy de ti Paso, 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 paso No te conozco pero te quiero Date la vuelta, quiero mirarte a los ojos Y te canta Antonio Ríos El sueño Que espero que pases frente a casa Para mirarte y silbarte Que cuando vienes algo pasa Enamorándome estoy de ti Enamorándome estoy de ti Para mirarte y silbarte Que cuando vienes algo pasa Enamorándome estoy de ti Cúpida Y con mucho sabor Sigue la alegría, sigue el sabor Porque esta es la pandilla tropical He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichoso porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento al mundo sin temor No hay duda es lo que siento y es amor Solo contigo, contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, contigo, contigo Despertó mi piel sensible A tus manos a esa forma de querer He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichoso porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento al mundo sin temor No hay duda es lo que siento y es amor Solo contigo, contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, 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 contigo Despertó mi piel sensible A tus manos a esa forma de querer Y te canta Antonio Ríos De Chile y la pandilla tropical Y esto es para el amor Y ahora, todo el mundo lo pide Ya llegó, ya llegó, ya ha llegado el vacilón Que buena que está la fiesta Vamos a gozar Y junto con la pandilla Vamos a recordar Y esto es para el recuerdo Y para el amor Es equivocado Yo no estoy llorando Tan solo lluvia que cae sobre mí No tengo pesares No te pongas triste Quiero tu sonrisa En este nuestro adiós Porque sonreír Aunque a mí me duela Vos no tengas pena Al decirme adiós Y no lo logré Que tú seas dichosa En la vida hay cosas Que no puede ser Y con las palmas Y con las palmas arriba Que lindo recuerdo Saltando, saltando A él Tú te entregas a él Perteneces a él Aunque él no esté aquí Lo ves En mi canto llegar Y me haces pensar Que yo puedo ser Y me agarro mis labios Mordiendo de rabia Que pensar que a él Perteneces muy bien Más en tu alma de niña Presiento un diabrillo Que ríe de mí Quizás Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Cierro mis ojos Para que tú No sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar Tu voz Y siente amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que a mí te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú Me mires Y no tiemble Y pueda darte Tu amor Tal como es Y esta es La pandilla tropical Compadre Y no hay más Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que mi dolor Por eso envidio el mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Nada soy Nada soy Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Cuando tú no estás Y sigue la alegría Y sigue el sabor Y no hace sufrir Se escucha En 15 años El cantar Y ausente Desde las cosas Que mi adolescencia Fue a soñar Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura Desde tú mí Mejor canción Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura Desde tú mí Mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mí Sigue la alegría, sigue la fiesta Como palomas a mi revuelo la vi revolotear Aquella noche fui al cazador al amo del palomar Y sucedió que maldita cayó en su cuerpo emboscada El caso fue que recibió a tu seco con solo una mirada Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un chico fenomenal Y esto es para el recuerdo, para el corazón Liza ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul Y silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Y más allá ya no eres tú, la jovencita de azul mirada Sigue, sigue el sabor y las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡No se me canse! ¡Estoy! Hoy tomo la guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera, esté la vez primera Más toco por ti Tu primera cosa bella que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa si no tú Al fin tengo una estrella y noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Y con las palmas arriba, de aquí, para allá, para allá, para acá Esto es para el corazón Tus labios de rubí, de rojo carnesí Parece murmurar mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tus labios de rubí, de rojo carnesí Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Y las chicas y las chicas al fondo, con las palmas arriba Eso es, porque esto es para el amor Nadie me daría dos días de vida Por la forma que me encuentro Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irá Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Todo el mundo cantando Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irá Porque a mi lado tú no estás Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y junto al mar la fiebre Que me llevó su entraña Y soy amosconico Que no robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Que lindo recuerdo compadre Yo, yo no puedo olvidarla Esta para nuestros padres Con todo el alma Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Preciosa la gente Pasaba y corría Y desierta quedaba La ciudad pues llovía Y me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocí Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Le regale una rosa 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 Porque asimilante le regalo una rosa Porque asimilante le regalo una rosa Sigue la fiesta y sigue el sabor Y toda la gente con las palmas arriba Con las palmas arriba Porque comienza la alegría Esta es, sí señor Con sabor Y vuelve otra vez Con más fuerza que nunca La pandilla Tropicón Y con las palmas arriba Todo el mundo Eso es Para que se escuche bonito Así se quiere como te quiero yo Con todo el alma Así se quiere como te quiero yo Sin paz ni calma Así se quiere como te quiero yo Con todo el alma Así se quiere como te quiero yo Sin paz ni calma Aprende de mis caricias Que indiferencia no vale nada Si tú me entregas tu cuerpo y alma Habrán logrado aprender a amar Ya dos se consiguen todo En el amor se comparte un sueño Si tú me quieres como te quiero Tu corazón ya tendría dueño Así se quiere como te quiero yo Con todo el alma Así se quiere como te quiero yo Sin paz ni calma ¡Sigue! ¡Ay qué rico! Y el que no salta Tiene piojos Todo el mundo saltando Con las palmas arriba ¡Ah! 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 ¡Ah vale nada, si tú me entregas tu cuerpo y alma, habrá curado aprender a amar, de a dos se consigue todo, en el amor se comparte un sueño, si tú me quieres como te quiero, tu corazón ya tendría coheño, así se quiere como te quiero yo, y te canta Antonio, Antonio y Ríos, el chileno y las palmas, las palmas a mí. Así se quiere como te quiero yo, con todo el alma, así se quiere como te quiero yo, sin paz ni calma, así se quiere como te quiero yo, con todo el alma, así se quiere como te quiero yo, sin paz ni calma, Así se quiere como te quiero yo con todo el alma Así se quiere como te quiero yo sin paz y calma Así se quiere como te quiero yo sin paz y calma Hoy decides tú alejarte de mí Hoy decides tú el camino a seguir Hoy decides tú y decide por los dos Siento tan grande ese dolor dentro de mi corazón Hoy decides tú nueva vida comenzar Hoy decides tú con mi vida acabar Hoy decides tú y decide por los dos No te das cuenta que mi amor es tan puro como el mar Yo me quedo muy solo y en silencio te nombró Llorando por tu amor Llorando por tu amor Yo me quedo muy solo y en silencio te nombró Llorando por tu amor Llorando por tu amor ¡Sigue! Y esto es para el amor Hoy decides tú alejarte de mí Hoy decides tú el camino a seguir Hoy decides tú y decide por los dos Siento gran pena y dolor dentro de mi corazón Hoy decides tú nueva vida comenzar Hoy decides tú con mi vida acabar Hoy decides tú y decide por los dos No te das cuenta que mi amor es tan puro como el mar Yo me quedo muy solo y en silencio te nombró Llorando por tu amor Llorando por tu amor Yo me quedo muy solo y en silencio te nombró Llorando por tu amor Llorando por tu amor Y una vez más Vuelve La guitarra que brinda Decime Solo, solo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Vuelve 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 amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Solo, solo Llorando por tu amor Llorando por tu amor La, 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 la Llorando por tu amor Y esto es para el amor Yo buscaré el amor Tú, siempre tú Todo tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui Quiero aferrarme a la limosina de tu amor Y con las palmas arriba Y esto es para el amor Se rompieron los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás moverla Siempre a tu padecer Se acabaron las horas De rogarte y te quiero Y aunque aquí en tu reino Tú ya no eres mi reina Tú, siempre tú Todo tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Sé Yo, que siempre fui Cero a la izquierda, el juguete Eres tú Tú, y las palmas arriba Eso es Y acá al fondo Y acá al fondo También que las palmas arriba No se cerro Eso es Tú, siempre tú Todo tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui Quiero aferrarme a mi Quiero aferrarte a la limosina de tu amor Y esta es Y esta es La pastilla Tropical Con el amor Tú, siempre tú Tú, siempre tú Todo tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui Yo, culpable fui Quiero aferrarme a la limosina de tu amor Música 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 Todo el mundo bailar Todo el mundo gozar Que comienza la alegría Ya llegó, ya llegó Ya ha llegado el vacilón Que buena que está la fiesta Vamos a bailar Y junto con la pandilla Vamos a recordar Música Que bonito recuerdo, compadre Música Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Sin evitar El que dirán Tu actitud a mi me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer Y vienes al anochecer Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Un lechón Un lechón de tu cabello Un lechón de tu cabello Lailá, lai lai Laila, lai 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 la Laila, lai 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 la Sigue el sabor Y sigue el alegría Música Ascucha qué dolor hay en el mundo Las flores en la tierra que rodas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucho más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Y con las palmas arriba, porque esto es para el amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser tu dueño de tu amor Yo estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Amor No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Voy a estar en el aire, entre la tierra y el palmar Estar entre la arena y sobre el tiento que quita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Estas son cosas que en esta vida nunca han de faltar ¡Sigue! ¡Ay, Rosa, Rosa! Ay, Rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida junto a mí es de tener Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contestarme tú me se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si hago a ti morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa Ay, Rosa, Rosa Ay, Rosa, Rosa Y con las palmas arriba Porque esto sí que es para el amor Que tienen en tus ojos Que yo no te olvido Que tienen en tu pelo Que tienen en tu pelo Que tienen en mis manos Que tienen recuerdos Que crecen en mi alma Con un gusto barrio No quiero pensar La, 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 la ¡Sigue el sabor! Son tan blancas sus manos, son tan dulces sus besos Quiero vivir para ella, siento también su amor No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, es mentira No me digas nada, es mentira, no me digas nada, es mentira Y somos de la pandilla Que bonito Y día tras día la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré La encontraré, la encontraré, la encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor y nada más Es el amor y nada más Es el amor y nada más Sigue la alegría y sigue el sabor Me fue el corazón de mi bebida Sufría, sufría Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantándole así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Cadenas rompió El libre gitano y va Vas a encontrar El prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrán, quizás Y se detendrán, quizás Y se detendrán Con las palmas arriba Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando No se me canse Y volverás en ese barco azul Te esperaré si me lo pides tú Una oración Yo rezo una oración A ella pido adiós No de su bendición Y volverás en ese barco azul Y volverán Me lo juraste tú Te esperaré Tan grande nuestro amor Tan grande la pasión Tan grande la pasión Ven a mí, ven mi amor Y vamos a bailar Porque esta es La pandilla Tropical Y con las palmas arriba Para que parezca fiesta Capri se acabó La 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 Capriz se acabó